Fue necesaria una segunda alarma de incendio para poder trabajar en óptimas condiciones en este incendio, que destruyó prácticamente en su totalidad una vivienda de un piso, la que, producto de la intensidad de las llamas, se propagó a dos locales comerciales ubicados a un costado, esto justo en la intersección de calle San Luis con José Miguel Carrera en la población Manuel Rodríguez de Puerto Montt. El capitán de tercera compañía, Juan Carlos Leiton, comentó que, como información inicial, se había dado cuenta de la existencia de una persona al interior de la vivienda, la que, al cabo de los minutos, fue descartado, añadiendo que trabajaron cinco compañías del cuerpo de bomberos local. Bueno, fuimos despachados a fuego en vivienda en calle San Luis con José Miguel Carrera. Llegar la primera unidad se encuentra con una vivienda ardiendo en fase libre de combustión con propagación hacia dos locales comerciales, con lo cual se trabajó en cortar la propagación y evitar que el fuego se propague a las viviendas colindantes también. ¿Los daños fueron más que nada en la casa y también en los locales? Sí, o sea, tuvimos, como te decía, dos locales con daño, más la vivienda en la cual fue afectada casi en su totalidad por el fuego. ¿Lesionados, capitán? Ni bomberos ni civiles lesionados en este momento. ¿Existían personas en el interior de la vivienda? En un primer momento se dijo que sí, después se descartó ya que una de las propietarias andaba en el hospital. ¿Las mascotas que tenía esta persona? Estamos haciendo la rebúsqueda para ver si las mascotas están dentro de la vivienda o no. ¿Hasta el momento no se ha reconocido? ¿Nos han conocido? ¿Hasta el momento no se ha encontrado nada. ¿Algún tipo de químico que se había visto con su bien fructo licente en la cantidad de humo que se produjo? No, el humo era porque la casa que estuvo afectada principalmente por el fuego tiene cubierta de tejuela bajo la lata. Ese era el humo de la Lerza. ¿Alguna complicación en el trabajo bombero? No, el trabajo bombero estuvo bueno, tuvimos una buena coordinación con Caradineros, ya que nos lograron cortar el tráfico en esta avenida que es Concurrida, así que no tuvimos problemas para trabajar. ¿Fue necesario una segunda alarma, capitán? Sí, porque teníamos una, dos estructuras más empezando a comprometerse, más la falta de personal por el horario. Según datos preliminares, no se registraron civiles ni bomberos lesionados por la emergencia, cuyo trabajo se extendió por poco más de dos horas. Ahora será el Departamento de Estudios Técnicos del Cuerpo de Bomberos de Puerto Montt quienes indaguen las causas que originaron este siniestro.